Bueno, como dije recién, muchísimas gracias a todos los medios de comunicación por venir esta mañana a ayudarnos y a mostrar el trabajo que hacemos siempre, pero en este caso, este nuevo lanzamiento de este año del Deporbingo, una herramienta creada en esta gestión y una herramienta fundamental, entre otras, que tiene el Estado, como el Estado chaqueño, como la ley de esponsalización, como la obra de infraestructura, como la entrega indumentaria de elementos deportivos, como la conectividad de los clubes mediante COM, como el programa Entrenar Futuro, la verdad que el Deporbingo es una herramienta más que el gobernador de la provincia, Jorge Capitanich, nos pide que constantemente creemos herramientas nuevas para facilitarle la vida a los clubes, es decir, los clubes tienen numerosos gastos entre viajes, compra de indumentaria, inscripción a torneos, en realidad cumplir su objeto social, ¿no es cierto? Y el Deporbingo es una herramienta donde el Estado pone absolutamente todos los costos que implica, o sea, te da los cartones y pone todos los premios, y el club se queda con el 80% de cada cartón que vende, es decir, se queda con 1.300 pesos de los 1.500 que sale el bono. Tiene riesgo cero, costo alguno el club, y solamente se tiene que dedicar a vender los bonos, y con los fondos percibidos, obviamente cada institución decide en qué lo va a invertir, algunos hemos tenido experiencia que lo invierten en arreglar el club, en pintar una sede, en pintar un salón, en arreglar un vestuario, otros que han financiado viajes, otros que han comprado elementos deportivos, otros que han comprado equipamiento, la verdad que, como yo digo, es muy bueno que los chaqueños sepan, me canso y en realidad no me voy a cansar de decirlo, que en provincias muy cercanas y vecinas, el deporte no tiene tantas herramientas para financiar sus agendas y sus calendarios deportivos, y en el Chaco la verdad que existen al menos 10 líneas de financiamiento para que los clubes se puedan ir surtiendo de sus necesidades, que son muchas, y que realmente es un aporte grandísimo el que hacen a la sociedad, porque un pibe, una piba, un adulto mayor, un joven que está en una institución deportiva, seguramente está alejado de los consumos problemáticos, de muchos problemas que nos atañen, está cerca de los amigos, de la familia, está con profes, está contenido, está alegre, está feliz, está haciendo actividad física, bueno, el Deporvingo es una herramienta más para las instituciones deportivas para que puedan desarrollar sus sueños y sus objetivos. Nos encontramos con Tony Espeso, bueno, preguntarle acerca de este Deporvingo, que sigue aquí atravesando todas las localidades de la provincia de Chaco, cuéntenos un poco de qué se trata en este Deporvingo. ¿Qué tal? Buenos días, felices de haberlo recién presentado al Deporvingo 2023. El Deporvingo es una herramienta que tiene lotería chaqueña para las instituciones deportivas para que puedan recaudar fondos. Este año tiene cinco sorteos. El primer sorteo tiene dos millones de pesos, el segundo cinco millones, el tercero una automóvil Fiat Crono, el cuarto otro Fiat Pulse, se llama, y por último una Toyota Honda. Los cinco premios se sortean el 17 de noviembre, esta es la fecha del sorteo. Los cartones lo pueden retirar las instituciones a partir de mañana. ¿Cómo lo pueden hacer las instituciones? Tienen que traer fotocopias del acta constitutiva, fotocopias de ley de presidente o vicepresidente que viene a retirar. Nos firmó un remito y llevan en consignación los cartones. Entonces, ahí inmediatamente pueden vender. Como decía, el valor es de 1.500 pesos y el 80% de eso le queda para la institución que vende. O sea, 1.200 pesos por cada bono que venda. ¿Cómo se vivió en los años anteriores y qué esperan para este año? Muchísimo optimismo tenemos. Realmente tuvo mucha aceptación este Deporvingo. Esta es la cuarta edición y fuimos incrementando año a año. El año anterior fueron más de 400 instituciones las que participaron y le quedó más de 75 millones de pesos para repartir entre ellas por la venta que hicieron. Este año hay 240 millones de pesos que pone Lotería Chaqueña a disposición para que se repartan.